¿Te voy guiando un poquito o qué? Venga. Vale, primero vamos a quitar la cabeza. La cabeza le metemos ahí. Vamos a meter. Joder, si es que voy a aprender a estar limpiendo una caballa. Vale, y ya le meto ahí. ¿Primero por la parte de la piel o qué? Bien, siempre, sí. Luego, si quieres que ahume un poquito más, que suelte un poquito de humo, le metes un pelín de aceite al final abajo y te va a empezar a soltar humo. Ah, sí, ¿eh? Claro, y ahumas un poquito más. Pues venga, vamos a hacer eso. Aguanta, aguanta, a ver si no la vas a chicharrar. Queremos humo, queremos fumar tallar aquí. ¡Gracias!